Soy la mujer que solo nací, soy la mujer que sola caí, soy la mujer que espera, soy la mujer que examina, soy la mujer que mira hacia adentro, soy la mujer que busca debajo del agua, soy la nadadora sagrada, porque puedo nadar en lo grandioso. Gracias por ver el video.